La preparación de un atleta de alto rendimiento está compuesta de diversos elementos. Uno de los más importantes es la alimentación. Nos metimos literal hasta la cocina para ver cómo la selección mexicana femenil de fútbol cuida su nutrición en una competición. María Teresa Martínez, o Maite como la llaman todos, es la nutrióloga del tri femenil, quien supervisa cada una de las comidas de las jugadoras. Se les hace siempre que llegan a concentración, tanto en varonil como femenil, se les hace un estudio de composición corporal, donde ahí podemos ver ahora sí cómo están, cómo están llegando y cómo las necesitamos para que estén en la cancha. Platícanos entonces, ¿cuáles son los platillos para hoy? Muchísimas gracias. Bueno, empezamos por una barra de ensaladas, hay lechugas, zanahoria, calabacitas, pimientos, diferentes aderezos y diferentes quesos, y bueno, no puede faltar el aguacate. Después tenemos arroz con frijoles, quinoa, bistec encebollado y salmón. En la parte del deporte es un mundo totalmente diferente, ¿no? Es, por favor, pongan saleros en la mesa y lo puedes ver, ¿no? Porque al final la sal va a retener líquidos. Tomen jugo, de repente coman pan dulce, ¿no? Necesitan esa cantidad de energía porque lo están gastando. Muchas veces cuánto comes, cuánto gastas. Y en la parte del deporte gastas mucho más de lo que a veces consumes. Maite tiene cuatro años y medio trabajando en la Federación Mexicana de Fútbol y para ella no hay mayor satisfacción que ver a las jugadoras cumplir sus objetivos dentro de la cancha.